Me despedí de mi pueblo y de mi rancho Desde que estaba chamaco decidí seguir mi paso Poca feria ni en mi bolsa prenda rota Es cuando me trempí a la cerca por rincarme al otro lado El desierto de Arizona pise luego Por el monte me corretearon los güeros Me sacó y después que fue pasando el tiempo La gente me conocía como el muchacho del pueblo Empecé de lavar platos pero al rato me conecté con la gente Que rápido ayudaría Paquete ese marihuana les vendía La noticia se corría, la suerte me conocía Pero nunca olvidado de donde vengo Yo ocupaba de mi raza pa' los puestos Y me regresé pa'l pueblo pa' invitar a mis hermanos Y ahora todos juntos andamos en esto Ya no tengo que cruzar pa'l otro lado Desde el pueblo les aviento los mandados Bien cargados pa'l desierto y pa' las cuevas Pa' llegar con los gabachos y así salir bien cuajado Empezaron las broncas aquí en la plaza Pero saben que mi raza protege bien esta casa Ahora el rollo está calmado Pero al rato que quieren sacarme un susto Yo les saco la matraca No me asusta si la cosa está caliente Restacada está la zona con mi gente No hay pendientes si nos llegan de repente Por lo pronto andamos firmes siempre caminando al frente Valgaba yo por cuestiones de negocios Hay que conectar más socios para curarles el vicio Se relajaron las cosas, hay que darles sin pensar nunca en rajarme Como fui desde el principio Como un gallo recordaba mis inicios Como batallaba desde chamacito Ahora soy el que les puede den un grito Cualquier cosa que se ofrezca No me sigan rana y brinco No olvido mis tiempos ahí en Arizona Vinicando, ve paseando con las morras El muchacho del pueblo ya se despide Bien puesto pa' lo que sigue Pa' ranchón y quien se arrime No me sigan rana y brinco 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 No me sigan rana y brinco